El Pueblo de México Se ha resuelto con un margen de distancia entre el primer y el segundo lugar que no se veía en más, en casi 40 años. Ahora que nosotros luchamos por llevar a cabo la cuarta transformación de la historia del país, también tenemos que preocuparnos de hacer prevalecer el irrenunciable derecho a vivir en un país libre, independiente y soberano.